Bueno pues, Encarna me ha dicho que haga un vídeo de un minuto y medio contando mi experiencia y bueno, pues cuando vine aquí yo ya sabía que esto no iba a ser como un campamento en el que las 24 horas del día es una fiesta pero ha sido muy diferente y muy especial porque he aprendido un montón de cosas nuevas cada día he visto muchos lugares y he aprendido una nueva forma de vida, la de estos americanos y no sé, he conocido muchas personas y todo lo que es sus horarios, su comida, sus casas lo que hacen ellos, sus actividades, su forma de vestir, que van todos como en charnal más o menos no sé, me ha gustado mucho, bueno, el idioma que es por lo que he venido aquí y no creo que olvide esto nunca, ha sido una oportunidad genial y creo que no la he desaprovechado y no sé qué más decir, espero repetir esto el año que viene porque ha sido genial en serio, no sabía que esto iba a ser, es que ha sido muy diferente, en serio, no me lo esperaba así ha estado muy bien y ojalá siga en contacto con esta familia porque me ha tratado genial y bueno, eso, gracias a todos